¡Suscríbete al canal! En el canal de Nelson Mandela aparece el ábside de la abadía. Ahí se encuentran tres capillas con algunos de los más bellos mausoleos de todo el conjunto. Avanzando junto a los reflejos de Houses of Parliament y los arbotantes, que ayudan a distribuir el peso de la nave de 31 metros de altura, encontraremos la fachada norte de Westminster Abbey. Aquí podemos iniciar la visita a su interior, pero le recomendamos la máxima de las paciencias, pues son habituales las largas colas. En esta portada gótica con tres puertas de arcos apuntados coronadas por gabletes, tenemos un segundo cuerpo de ventanales apuntados con un gran rosetón central. El tímpano de la puerta central está decorado con personajes bíblicos, los doce apóstoles y un Cristo en majestad dentro de un marco polibulado rodeado de ángeles. En el parteluz tenemos una imagen de la Virgen con el niño, mientras las arquivoltas tienen motivos vegetales y más figuras de ángeles y santos. La abadía de Westminster fue construida en el siglo XIII bajo el reinado de Enrique III, aunque la mayor parte se restauró a partir del siglo XVIII. La fachada oeste, su histórica entrada principal, destaca por las dos torres, diseño de Nicholas Hawksmoor, que son un ejemplo de revitalización del diseño gótico. Levantadas entre 1734 y 1745, cuentan con un campanario de 68 metros cada una. Tiene un cuerpo central más ancho y con un gran ventanal apuntado en la parte superior, mientras que los laterales tienen decoración típicamente gótica. En la planta de la iglesia destaca su nave central, la más larga de toda Inglaterra, lo que contrasta con su extrema estrechez de sólo 10 metros. En su interior se encuentran los panteones de 17 monarcas y de personalidades de la historia nacional, como Isaac Newton, Charles Dickens o Charles Darwin, junto a la tumba del soldado desconocido. Al dejar la abadía volvemos a encontrarnos con The Houses of Parliament y su trabajada fachada con la constante presencia de Ricardo I. Ponemos rumbo hacia la Torre Victoria, ideal antesala de nuestro siguiente destino, Victoria Gardens.